Fue este martes que la agrupación internacional Guns N' Roses puso a rockear a los tapatíos con sus reconocidas y memorables canciones. Los encargados de darle la bienvenida al público fue la banda capitalina Molotov, quienes, con su energía y un estadio que no completaba su capacidad, dieron inicio con la canción Amateur. Con poco más de 30 mil personas por verlos de nueva cuenta en la Perla Tapatía, la agrupación salió y sin mucho diálogo o acercamiento con sus fans, interpretaron un total de 24 canciones. Entre las más coreadas fueron Welcome to the Jungle, Civil War, Night Train, Sorry y por supuesto, November Rain. Así con un show de casi tres horas, Guns N' Roses completó una de las tres fechas que tenía reservadas en nuestro país, mismas que se darán lugar para continuar con su gira en la Ciudad de México y Monterrey. Quiero TV Espectáculos a Siri Hernández.